Tenían que ver cómo arreglar ese tema. Es verdad que él pidió que saquen la restricción para mostrar fotos de las nenas, que tenía Micaela también, a cambio de sacar el poder para que puedan manejar. Los dos las pedimos entre padres, después en algún momento sin información se me revocó el permiso, me entero el miércoles en un corte, y después lo que explicó mi abogada, hay todo un convenio y el punto uno habla de algo que no tiene nada que ver con la integridad de mis hijas. ¿Le molestó a Micaela que te dirijas a ella como la noviecita? No voy a poder dormir. ¿El tuit que pusiste te molestó? ¿Yeye te dijo algo, Nicole? ¿Se sintió incómoda ayer hablando del tema? ¿Hablaste con tu hermana del tema? No, no tengo idea, no hablé con mi hermana. ¿Pero se sintió incómoda porque vos pusiste como que, le pusiste like a ese tuit que decía como que le insistían para preguntarle? Lenny, vi el programa realmente para decir nada. Bueno, pero si le pusiste like a los tuits, un poco estabas de acuerdo. A lo que decía el contexto del tuit, sí, a lo que decía el contexto del tuit, estoy de acuerdo. Hablaba también de que Pampita hace un momento mostró las cámaras de su casa y como que ahora se reía. ¿Te escuchas? ¿Te las sacás, porfa? Gracias. ¿Crees que se puede solucionar todo esto? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Crees que se puede solucionar esta situación? ¿Para eso están los abogados? ¿Te molestó también que Pampita haya bancado tanto a Cubero que dijo que era una persona muy respetuosa y que creía en él? ¿Que era buena persona? Ay, chicos, lo conoces hace un año. En un momento, durante años, pensaba una cosa y de golpe, cuando se separó, piensa todas cosas completamente distintas. Es bastante loco, ¿no? ¿Van a tomar alguna medida judicial con respecto a esta situación? ¿Algún contraataque? Ya está, chicos, tengo a mis hijas. Gracias. Bueno. Bueno, de esta manera... Ahí estaba, Ángel, yéndose Nicole, que hoy vino al programa, a nosotros a la mañana, con sus hijas. Estaba con las nenas. Claro, porque es el fin de semana que... Que se metieron primero... Que les toque, que iban a viajar hasta que les revocaron el permiso. Ahora, vos, Maite, que la ves casi todos los días a Nicole cuando vas a hacer la nota, evidentemente cambió de actitud. Tiene más ganas de hablar y explicarlo. Evidentemente hay algo más de todo lo que estamos viendo, más allá de que ella llore, que los otros le contesten. Me parece que está más denso todo el ambiente de lo que pensábamos. Sí, y el tema de Pampita también me parece que puntualmente... Con Pampita está odiada. Le molestó bastante. Si bien ella dice, no vi el programa, no sé de qué hablaron, evidentemente o lo vio o le contaron, porque, bueno, los tuits que puso dando like, y no es la primera vez que pasa. Ya desde que ella ya está este año en el programa de Carolina, hubo muchas veces que trataron los temas y que Carolina, y que, perdón, Nicole tuvo esta reacción de decir, como, bueno, tanto hablaba de no hablar de la vida privada. Lo que pasa es que ayer Pampita, mientras hacían el tema, dijo, yo lo conozco a Fabián Cubero, es educado, es ubicado, es inteligente, y nadie salió a decir, che, Nicole, sí, también es divina. Te quería agregar algo que es muy importante, el porqué de esta pelea. Vos decís, hay algo más. Hay un punto en el que no se ponen de acuerdo que me parece terrible. A parte del permiso para poder viajar, Cubero le pide casi de rodillas que ella levante el bozal legal que tienen como pareja, porque eso le estaría retaseando algunos, digamos, negocios a la pareja. No estoy contando esa información. Es un hecho. Que tienen, claro, Fabián y Mika, esta es la información que yo tengo, ojalá que los protagonistas salgan a desmentirlo, porque cuando ellos están juntos y también están con las nenas, consiguen muchos más canjes y de cosas más interesantes que por ahí cuando no lo están. Entonces, la pelea es, la pelea es, vos me levantás el bozal legal para que mi novia pueda hacer lo que quiera, yo te autorizo para que vos viajes con las chicas. Eso es tener a los hijos de rehén y que él quiere comerciar. Esto es información. Bueno, pero ya dejame contestar esa información. Esto quiere decir que él tiene a los hijos de rehén, a las hijas de rehén, porque no las deja ir a Punta del Este o a Uruguay con su madre un fin de semana que podría pasar la bomba, para beneficiarse él mismo, para tener canjes o comer. En realidad, para mí es un motivo de negociación. Ahora, esto que estamos contando, Andrea tiene pruebas. En un ratito las va a mostrar, porque hay una negociación que tiene que ver con la exposición. Sí, una exposición importante. No me digas qué, pero adelantame un poquito. No, no voy a decir qué. Sí, una negociación. O sea, la prueba que vos tenés es que Cubero y Mica están especulando con el momento. Sí, y hay un intermediario y se dirige hacia una persona que yo no entendía al principio, pero después empecé a investigar y ahí entré, digamos, a investigar nombres, nombres y apellidos. Y ahí entendí perfectamente qué es lo que se estaba pidiendo, digamos. Perdón, hago una pregunta.